Hoy les voy a enseñar la mayor obra de arte que he visto en toda mi vida ¿Ves esto? Esto es arte No podrías vivir sin ello Ojalá que el editor no me ponga acá una pija o una mierda así ¿Qué onda brothers? ¿Cómo están? Además de esquizofrénicos Hoy vamos a reaccionar a un post que les dejé en Twitter Síganme Twitter acá abajo Y les dije, pásenme fotos o dibujos de mis shippeos más raros Lo único que no entiendo es por qué me pusieron un shippeo entre Shweck y Sonic Negro Recuerda que esto lo grabamos en Twitch Si quieres pasar por allá, nos vemos y te dedico un hoy, hoy, hoy A ver, ¿qué porr*** es esto? Mis obras de arte que nunca superé Qué bonito Este, muy buen dibujo, me gusta mucho cómo capturaste mi mandíbula Alto, mewin ¿Por qué parezco yo del tamaño de un oso y fallas un palito con el cuello así súper largo, amigo? ¿Qué es esto? ¿Qué horror? Ok, no está tan mal, no está tan mal Siento que puedo encontrar cosas peores, es lo que me da miedo Amigo, por algo siempre tengo guardado este dibujo Espechísimo De Magma voy, fallo Pollo y Yusno Espérate, ¿qué? Soy yo embarazado por fallo De pollo y Yusno ¿Por qué mierda? Tal vez lo que pasó es que yo me comí una papa y un pollo Y ando todo gordo Y fallo está ahí diciendo No mames, comiste mucho Ay, la madre que me parió, amigo ¡No! Este es Kleiber, amigo Y Sharo hizo este dibujo De su novio y yo besándonos No sé cuál fue la necesidad de Sharo de dibujar esto, pero... Hey, Sharo, te quedó muy peor el cabello, la verdad ¿Qué estoy haciendo de vida, amigo? La puta madre Me debí de haber vuelto abogado, como decía mi mamá Abogado, como el que tengo aquí colgado No pregunten de dónde lo saqué ¿Qué tengo que ver yo con Springtrap? De este shippeo del 1 al 10 Yo lo califico un 3 de 10 No tiene Wattpad Podría tener más potencial, pero sigue en desarrollo Fan de Magiro desde la cuna Bueno, para quien no lo sepa Giro es un amigo mío Es peruano Porque era el único que destacaba No sé por qué hicieron esto No le encuentro puto sentido No le tengo mucha relación Yo lo califico como un 1 de 10 ¡Ay! Me siento raro viéndolos besando Quita esto Fui el único que encontré Bien difícil encontrar shipps, pero no sé Vete a la cama Ok, para quien no sepa Estas dos son personalidades mías Porque tengo múltiple personalidad Y parece ser que me shippearon conmigo mismo No entiendo nada El shippeo de la exofrenia Sí, literal Mira, es conmigo mismo Y como soy un egocéntrico de mierda Yo le doy un 9 de 10 Hagan más de esto No, que por lo Magma por Aquino Amigo, tengan cuidado con esto Tipo, yo aquí no lo ubico Pero no, no No me llevo tanto con él Estaría piola Pero no me llevo tanto con él Amigo Si van a hacer algo raro de esto Mínimo traten de no molestar Creadores con los que No me junto yo, amigo Porque esta mierda ya está hecha Pero pues eso, amigo Perdón, no es un shippe raro Es que no tenía más Hagan cano al Maggio No, pero yo no soy gay Y Fabio tiene novia Lo más importante Ay, no puede ser Yo nunca he visto el anime este Del gordo mamón Pero, ¿qué no? Ella es Espera, ¿te tiene en género? Las gemas estas de ¿Por qué yo soy el embarazado, amigo? What the fuck ¿De dónde surgió esta foto? No, amigo ¿Sabes qué es lo que me da miedo De subir esto a YouTube? Que la gente se empieza a poner Cosas como estas de foto de perfil Tipo, hace tiempo puse esta foto Es horrible, ya lo sé Es un edit que hice yo Para un video de furros Y no lo usé ¿Y sabes qué hizo la gente? Nueva foto de perfil Qué guapa la niña Mi nueva foto de perfil, chavales Te juro que me da un miedo Acá hay otro, amigo Ay, no, amigo Como ve a alguien en YouTube Con esta foto Ay, Dios mío, qué miedo Cero de diez, amigo Cero de diez ¿Pero qué es esta mierda, amigo? Esto tenía contexto Pero hace un año atrás Los amo ¿Y cuál era el contexto? ¿Y por qué pollo Está tan bien dibujado? Seguramente te gustan los furros, ¿no? Ya te vi Te gustan los furros ¿Cómo te explico Que te shipió con el no app? ¿Pero yo cuándo he hablado con Noah? ¿En qué momento? ¿En qué? Somos pollo y yo Con la lengua Hasta el esófago No Está horrible Ah, y luego estamos Magma y Raccoon No pregunten De dónde la saqué Capitán Gat No Creo que no podemos Entrar ambos en la cama Agh Cap Magma No voy a abrir la foto completa Porque yo no sé Qué es lo que esté pasando Acá abajo ¿Cuál es la necesidad, amigo? No Todos los que les guste esto Están mal de la cabeza Mal Ni sabía de su existencia Ayuda Me está seduciendo Pero si es pollo Nada más viéndome a mí Bueno Pues ¿Qué te puedo decir, amigo? ¿A quién no le pasaría Cuando me vea a mí? Hoy no me bañé Magma por Raccoon Amigo, esto está hecho en paint Pero Ni siquiera yo mido 1.90 ¿Por qué está aquí esto? ¿Cuánto miden ustedes? Yo mido 1.83 Ni siquiera me queda bien el pants Solo puedo decir XD Otro que me shippea conmigo mismo Ey, pero van con la ropa, amigo Ojalá yo pudiera vestirme así Su pluma por Pong ¿Qué? Pero este nomás puso fotos ¿Qué es esta cara, Magma? Santo Dios ¿Qué es esta cara? Yo diciendo que quiero conseguir Novia este año Y luego está esto en internet, amigo O sea Wow ¿Así me veo yo en los directos? ¿Ya entro? No Ay, te caes Hijo de puta Gacha tenía que ser Literalmente eso dice Y somos Nova y yo Sentados tomando un picnic Y tomados de las manos ¿Por qué en gacha Me hacen con cola de vaca? O sea, los cuernos lo entiendo Magma tiene forma de demonio Qué copado Qué pico ¿Pero por qué me ponen cola, amigo? No me di cuenta Y me hicieron furro ¿Mis gays favori? Somos Fallo y yo Cargando bebés Como si fueran nuestras comunidades Santo Dios Pero qué poronga Es mi momento ¿Pero por qué soy yo Sumergiéndome en los ¿Eh? Esto Ha sido una papa mala No es cierto Amigo 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 Editor Ponle un cuadro Neura ahí gigante A Nova ¿Por qué no tiene polera? ¿Sabes qué es lo peor? Esto pasó en un server de Minecraft O sea, esto pasó en un server de Minecraft Magma por Capitán Gato Igual a Magto Amigo El chip de Magma y Cap Está bien 6 de 10 ¿Pero sabes qué chip está mejor? Magma por Capitana Gata Amigo 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 Capitán Agata Despertó en mí Algo que yo no sabía Que se podía estar despierto ¿Qué dije? Otro fan No, amigo Es que es una locura, amigo Capitán Agata Un aplauso por Capitán Agata Un aplauso Magma, estás babeando Perdón Por eso es malo poner internet en pueblos indígenas No, para Todo mal Pero parece portada de telenovela No tengas miedo De volver a amar Y es un fanart De fallo Haciendo corazón con los dedos Y yo haciendo No, creo que me vea tan bien como en el dibujo ¿Pero qué es esto, amigo? Les pedí shipeos, amigos ¿Por qué está calamardo? No quiero saber, amigo Bob Esponja fue mi infancia Quiero que siga siendo mi infancia Amigo Quackity por The Magma voy Esto es en realidad Un Wattpad Yo no sé Por qué Yo no sé Creo que alguien me lo pasó No entiendo nada, amigo Pero Santo Dios, amigo Con creadores que yo no conozco No, no hagan esto De verdad Quiero que seamos una buena comunidad Mantengan nuestros chistes Dentro de nuestra comunidad Y dentro de nuestro círculo de amigos Lo que menos quiero es Que seamos una comunidad tóxica O que Llega a molestar a otros creadores Entonces lo principal es eso Está gracioso Está gracioso Pero no lo hagamos Queriditos a Kitty Pero ¿Con George? ¿Dónde está George? ¡George! ¡Mira lo que nos han hecho! ¿Qué piensas de esto, George? Que si no me gusta Me vas a afunar por homofobia Gran fanart Está muy bonito Está muy bonito ¿Verdad que sí, George? No me pagas lo suficiente Para tenerme encerrado Y ver esta porquería Te voy a quemar un día de estos ¿Por qué con mi mono? Amigo, es un peluche Además, si yo lo cuido Mira Pat, pat ¿Qué? No me voy a hacer esto en mi vida Me arrepiento totalmente Gran fanart más bonito Pero por favor ¡No me shippen con Shrek!